Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com Os damos la bienvenida a una nueva retransmisión en directo desde nuestra multiplataforma para todo el planeta Hoy estamos conectados desde Facebook, Twitter, Twitch, Vawa Live, Odisea, YouTube y otras muchas más Así que os recomendamos que para no perderos nada podéis suscribiros a nuestros canales y seguirnos también en las redes sociales de Mindalia Bienvenidos a un tercer día de congreso de este fabuloso congreso titulado Descubre y logra tu propósito en 2023 Estamos disfrutando de la visión de más de 20 especialistas que nos acompañan con motivo del mismo Y que vienen a compartir aquí muchísimo contenido y muchísima información muy valiosa Hoy tengo la suerte de estar acompañada por Jennifer Mavill Ella viene a tratar un tema titulado Conecta con tu creatividad y dones espirituales Os la voy a presentar por si todavía no tenéis el gusto de conocerla Ella es coach holística transformacional, instructora en programación neurolingüística PNL Máster en negocios con PNL, licenciada en administración de empresas turísticas Conferencista internacional, reconversora y técnica en ZFM Bueno, yo la tengo preparada conmigo al otro lado del pantalla Así que vamos a recibirla nuevamente en Mindalia porque yo nos he acompañado en alguna ocasión Hola Jenny, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí Hola, para mí estar aquí en esta familia Mindalia Y pues la verdad, feliz de estar en este congreso para crear este 2023 en lo que sí queremos Perfecto Jennifer, yo no quiero robarte mucho tiempo Voy a recordar simplemente que el chat estará activo para preguntas Así que hay cualquier duda que les apetezca compartirte Que quieran solucionar contigo aquí en directo Pueden dejárnoslas Os indico la fórmula, como siempre tenéis que poner pregunta más nombre El país desde donde nos escribís Y por supuesto que no se olvide la duda Para que Jennifer pueda responderos Pues ahora sí Jenny, nos quedamos contigo Gracias, gracias, gracias Pues bueno, bienvenidos a este congreso De verdad que estamos trabajándonos y enfocándonos en todo aquello que queremos trabajar en este 2023 Y hoy vas a tener la oportunidad de conectar con la creatividad Y con tus dones espirituales, que son súper importantísimos para este 2023 Y fíjate, muchas de las cosas con las que vamos a adentrarnos a esta charla Es, ¿tú te sientes una persona creativa? Te voy a hacer esta pregunta ¿Tú te sientes una persona creativa? Miren, la verdad es que personalmente yo antes no me sentía una persona creativa Yo decía que yo no era una persona creativa Y sostenía que solamente los que tenían la creatividad Eran aquellos que hacían manuales, cositas con sus manos Que bordaban, que tejían Yo decía, no, yo soy cero eso Porque ni un botón puedo poner Y la verdad es que la creatividad va mucho más allá de hacer manualidades La creatividad no viene solamente del pintor No solamente viene del músico Sino la creatividad viene de poder hablar excelente con las palabras La creatividad viene de poder solucionar un problema en la oficina En el trabajo, con los amigos, con los hijos En la vida diaria La creatividad viene en todos lados Entonces, si por alguna razón Tú no te sentiste creativo Hoy es el día que vas a conectar con esa creatividad Y con esos dones espirituales Ahora, vamos a hablar un poquito más de la creatividad Fíjate que cuando yo era niña Me gustaba mucho acostarme en las escaleras del jardín O del patio de mi casa Y veía yo las estrellas o las nubes Dependiendo de qué hora eran Y cuando eran, por ejemplo, las nubes Veía diferentes formas Y yo las encontraba de diferentes formas ¿Te pasó? ¿Lo viviste? ¿Lo sentiste? Al algún momento te acostaste a ver las nubes Y encontrabas elefantes, tortugas, caras, narices y todo Bueno, pues desde ahí está la creatividad Y desde que somos niños Lo conectamos también con nuestros dones espirituales Pero también te estarás preguntando en este momento ¿Qué son los dones espirituales? Bueno, los dones espirituales son el regalo Que el Criador nos otorgó a todos los seres humanos Sin excepción alguna Así que si por alguna razón también te sentiste No tengo creatividad y no tengo dones espirituales Estabas en un alerta, alerta Porque si los tienes Estos dones espirituales te fueron otorgados Y regalados Cuando tú estabas allá En aquel lugar Vamos a llamarle Cielo, casa Lo que tú, como tú le quieras llamar A ese lugar Donde salen todas estas almas hermosas Que somos nosotros Cuando tú estás allá Con ese Criador de todo lo que es Con ese Dios Como tú le quieras llamar Tú vienes y eliges Qué propósitos quieres vivir en este plano Como ahorita Este propósito de 2023 Tú eliges Qué quieres venir a trabajar En este plano de existencia Cuando tú eliges Qué quieres venir a trabajar En este plano de existencia Ese Criador Ese Dios En el que nosotros confiamos Y creemos Te otorga Esos dones espirituales Como un regalo Es un regalo Que te otorgó Para que tú puedas venir A experimentarte Desde la parte mental Espiritual Y física O sea Para que tú puedas vivir De tus zonas espirituales Necesitas un vehículo Y ese vehículo Es tu cuerpo Ese vehículo Se conecta con la creatividad Por eso es importante Trabajar nuestro cuerpo Es muy importante Que ese regalo Que te otorgó El Criador Que te dijo Ah, pues Este Luis Alejandra Quiere trabajar Este No sé Quiere trabajar Todos los vínculos Familiares Bueno, pues Le vamos a otorgar Ciertos dones Para que él Pueda experimentarse Dentro de todos Sus propósitos Porque acuérdate No solamente Tenemos un propósito Hay mucha gente Que vive en confusión Pensando ¿Cuál es tu propósito De vida? ¿A qué vine? ¿Qué es lo que tengo Que descubrir? Y la verdad Es que conforme Vas pasando el tiempo Tus propósitos De cuando eras niño No son los mismos Que cuando eres un adulto No son los mismos Cuando fuiste un adolescente Van cambiando A través del tiempo Nosotros venimos Para demasiados propósitos Y nuestros dones espirituales Y nuestra creatividad Fueron otorgados Para venirse a experimentar A través de todas Las experiencias Que vamos a tener En nuestra vida Entonces tú ya Que elegiste Qué es lo que vienes A trabajar Qué cosas son las Que tienes que retarte El Criador te otorga Uno, dos, tres No sé Pueden variar Los dones espirituales Que se te otorgan Y tú ya llegas A este plano Cuando tú llegas A este plano Tú traes Toda esa información De tus dones espirituales Y en las primeras Estapas de tu vida Tú tienes Tanto la creatividad Desarrollada Como tus dones Espirituales Activos Qué quiero decir Con esto Es que si tú Quieres hacer Un análisis De cuáles son Tus dones Y cómo también Puedes desarrollar talentos Pero ahorita Específicamente dones Que no es lo mismo Un don Que un talento Pero bueno Ahorita les explico eso Entonces Ya que tú Estás en esa etapa Temprana Tú estás conectado Con tu creatividad O sea Tu creatividad Cuando tú veías Las estrellas Cuando tú veías Las nubes Cuando tú dibujabas Cuando te tirabas Al piso Te tomabas al piso Y te quedabas Horas allí Estabas conectado Con esa creatividad Ignata Que tienes Y también Estabas conectado Con tus dones Hoy te hago Otra pregunta Y si puedes Respóndela por aquí En el chat ¿Qué es lo que Más te gustaba Cuando eras niño? ¿Qué disfrutabas Hacer cuando eras niño? ¿Qué te emocionabas Hacer cuando eras niño? ¿Te gustaba jugar A la enfermera? ¿Te gustaba jugar A que cuidabas A los perritos? ¿Hacías experimentos Con la comida? Yo me acuerdo Que tenía Una amiga Que sabía de plantas Desde niña Sabía de plantas Y decía Esta sirve para tal cosa Esta sirve para tal cosa Esta Y hacía los tés Y luego Nos sentábamos a jugar Con nuestro fuego de té Y ella nos daba los tés Riquísimos Y sabía de plantas Y era una niña Claro que ella venía Con esos dones Desarrollados Desde niña Desde pequeña Así como aquellos Que son sanadores Desde que son pequeños Todos tenemos El don de sanación Por ejemplo Todos Sin excepción Tenemos el don de sanación Claro Sanamos desde diferentes Formas Uno puede sanar A través de la palabra Otro puede sanar A través de tus manos Otro puede sanar A través de los conocimientos Otro puede sanar A través de la alquimia Con las plantas Otra vez Otro puede sanar Bueno Hay muchos dones espirituales Te podría hacer Una lista inmensa De dones espirituales No hay como que Solamente hay cinco dones Y de esos cinco Se desprenden tres No He viajado por el resto Del mundo Dando talleres Conferencias Acercándome a conocer gente Para mostrarles Sus dones Y no me canso De descubrir Dones malos Pero bueno Regresando a esa parte De cuando eras niño Y tú disfrutabas El conocer El viajar El despertar tu mente También Tus dones Estaban allí Todos tus dones Iban saliendo De acuerdo a la etapa Pero cuando eras niño Los experimentaste Mucho más Intentamente Por eso es importante Sanar Nuestras creencias Que se formaron A través del tiempo Cuando éramos niños Porque esas fueron Las que nos alejaron De conectar Con estos dones espirituales Como te dije Cuando el creador Te otorgó eso Tú veniste a trabajarlo Y esos dones Se integran En este vehículo Que es nuestro cuerpo Cuando se integran Nuestros dones En este vehículo Que es nuestro cuerpo Lo que tenemos que trabajar Son nuestro nivel de creencias ¿Por qué? Porque la sociedad Está diseñada Para decirte Que eso no es cierto Que eso no existe Que eso además Solamente es Para algunos cuantos Que no todos O sea que solamente El que es especial O tocado por Dios Tiene dones Y no es cierto La verdad es que tú Que estás allí sentado Escuchándome Quiero decirte de verdad Que tú tienes dones Y son dones Extraordinarios Bonitos Y que además Puedes ponerlos Al servicio De la gente Y además Puedes vivir A través de esos dones Mira Te voy a platicar Brevemente Mi experiencia Yo siempre he estado Conectada Con mis dones Bueno más bien Yo siempre vine Muy despierta En mis sentidos psíquicos Que la gente confunde Sentidos psíquicos Con dones espirituales O con talentos Te voy a decir brevemente La diferencia Entre los tres Un sentido psíquico Es como ver Como la clara audiencia Como el clara y conocimiento Como la clara y sensibilidad Yo todo eso No lo sabía Cuando era niña Yo sabía Que podía ver Entidades Podía escuchar Podía sentir Podía estar muy conectada Con esa parte Pero la verdad No tenía El conocimiento Ni nada De eso Estaba guiada De mis protectores De estos guías Que yo les decía Protectores Que me enseñaban Ciertas cosas Pero que no sabía Diferenciar Cuando era niña Yo podía estar conectada Con todo eso Y no tenía miedo Siempre me decían Ay Yo era flaca Me decían Ay la flaca habla sola Habla sola Déjenla que hable sola Y la verdad No estaba sola Luego era muy imprudente Porque me llegaban cosas Y decía cosas Y la gente llegaba conmigo Y decía Bueno Etcétera Era muy directa Y siempre decía las cosas Como no se imagina Entonces yo siempre estuve conectada Con mis sentidos psíquicos Y con mis dones Con el tiempo Cuando a mí me decían Que yo era rara Que por qué hablaba sola Que por qué veía cosas de la gente Que por qué le decía a la gente Cosas de su pasado De su presente De su futuro Que cómo podía hacer eso Pues lo mandaron con el sacerdote Me hicieron casi un exordismo Con el curandero del pueblo Que me hicieran algo A rezar Me mandaban a llevarme A la virgen ¿Verdad? Bueno Muchas cosas Que era hermoso Y un día De verdad Pues con toda esta ¿Cómo te puedo decir? Con todos estos cambios Que yo iba sintiendo Pues fuera de sentirme Aceptada por la sociedad Me sentía rechazada Por la sociedad Y siempre dije Que yo no quería hacer eso Desde niña Por ejemplo Me gustaba administrar Soy el buen administrador Y siempre supe Que quería estudiar Administración de empresas Y yo decía Bueno Si estudio eso ¿Cómo van a decir? La licenciada Jenny Germán Me quedé muerto Hace raro ¿No? Además de que yo no quería Verme como con un turbante A mí me gusta Como que vestirme Así bonito Bueno Diferente Digo Respeto a todo lo demás Pero pues yo No me veía Desde ese lado ¿No? Como los chamanes De mi pueblo O los curanderos De mi pueblo Entonces Para mí Esas etiquetas Eran tan importantes Que yo Me negué Rotundamente A aceptar Mis dones Y a querer Pertenecer A una sociedad Donde está Estructurada De Estudia Trabájate En tu familia El perro El gato Cásate Los dos niños Sé feliz Y te puede Entonces Cuando yo me di cuenta Que ese no era mi camino Que me gustaba Lo que hacía Administrar empresas Que triunfé En ese lado Porque me gustó Y lo hice bien Yo estaba Desconectada De mis dones Aunque allí estaba Y era porque Por mi nivel de creencias Por decir que yo no quería Ser rarita Lo que nunca se me fue El poder ver Sentir o escuchar Todos mis sentidos psíquicos Siempre han estado Desarrollados y abiertos Pero mis dones Que son unos dones Que por ejemplo Es dar claridad Dar entendimiento Guía Con muchas cosas Estaban totalmente Desconectados ¿Por qué? Porque me negaba A ser quien soy Así que si por alguna razón Tú estás desconectado De tus dones espirituales Es por la falta De aceptación De no saber Qué es lo que quieres Contigo o para ti Así que Tienes que trabajar Tu nivel de creencias Yo me enfoqué mucho A descubrir Diferentes herramientas Porque no sabía Cómo canalizar Todo esto Que yo tenía Y no sabía Cómo ponerle un nombre El ser humano Por naturaleza Necesita Etiquetar Y segmentar Las cosas Para poder entenderlas Y yo no entendía Ni papas Yo no entendía Nada de qué era Lo que me pasaba Ni ponerle un nombre Y además yo decía Es que En donde yo soy Pues qué te puedo decir Ahí todo era raro Además cuando ibas a hacerte Una limpia Te escupían Te echaban a la rama Y yo decía No, yo no quiero eso Yo no quiero eso Entonces para mí Era muy fuerte Y lo respetaba Porque es muy bonito Pero yo no Yo no me veía Haciendo eso Para no sentirte mucho La historia larga Cuando yo empecé A descubrir La programación Neurolingüística Trabajé mi mente Y trabajé Ese nivel De creencias Limitantes Donde yo No me aceptaba Los dones espirituales No se dejan de ti Y por eso es Conecta Conecta con tu creatividad Y con tus dones espirituales Porque los dones Nunca se van de tu vida Esos siempre están El problema Es que no los aceptamos Y nos esforzamos A tener un trabajo Tradicional A levantarnos Todos los días A una hora Que no queremos Estar en un lugar Donde no queremos En un ambiente Donde no queremos Y donde ni siquiera Ganamos el dinero Que queremos Porque nos esforzamos Más en hacer Lo que no queremos Que en hacer Lo que nos sale bien Sabías que Si tú conectas Con esos dones Vas a descubrir Que siempre has Hecho las cosas Y que nunca has Cobrado un peso De tus dones De tus dones Y pregúntate Nada más Analízate En este momento ¿Cuántas cosas Haces gratis Que no cobras O sea Se pone gratis No cobras Porque dices Que son fáciles Me gusta hacer manualidades Pero la regalo Que no me lleva Ni cinco minutos Pero si tú me dices A mí Haces esa manualidad No te la hago Pero ni en diez días Porque no es mi don Los dones Los dones Por ejemplo De la música De la música Por ejemplo Que eran sordos Hicieron música Gente que Que sabe hablar Perfectamente Y no tenía Ni forma de cómo Cuántos en los pueblos Son curanderos Y no te conocen De anatomía Pero saben bien Cómo funciona el cuerpo Bueno Te puedo hablar Sin fin de gente Que no tiene La preparación De un estudio Como tal Y tiene el conocimiento Niños Que vienen con un despertar Bien Bien profundo Conectados con sus dones Y han descubierto A nivel científico Muchas cosas Donde los papás No influyeron En ellos Ni en su educación Desde donde yo soy Hay una niña Que sabe Y que Que trabaja con la NASA Tenía seis años Cuando esa niña Empezó a hacer eso Seis años La mamá decía Pues no sé Qué es lo que hace Pero pues Yo no la entendía Pero la acompañé En su proceso O sea No fue porque La mamá le enseñó Fue porque venía Despierta con esos dones Así que tú En este momento Analiza Qué es lo que das gratis Que no cobra Que lo regala Literalmente lo regala Y Esos son tus dones De ahí vienen Esos dones O si no logran Distinguir eso Vente a tu infancia Qué te hacía feliz Qué te hacía sentirte Completo Al jugar Al imaginar Es importante Que regreses A la esencia De quién eras Y entonces Es ahí Donde vas a descubrir Tu propia Grandeza Y tu propio poder Ese miedo Entonces cuando yo Me acepté Cuando yo me acepté Trabajé Esos miedos Al rechazo Porque en realidad Era un miedo Al rechazo A la crítica Para que dijeran Estás re loca Qué loca Qué loca Qué loca Estoy hablando Como Qué loca Qué loca Ahora ve cosas Ahora ve No Que son rarezas Siempre me gustó Ser muy Y hablo mucho De la espiritualidad Consciente también Porque no me gusta Irme al lugar Donde no De hecho En mis cursos Tengo muchos doctores Tengo ingenieros Tengo gente Que sus mentes Son muy estructurales Porque Descubren Esa espiritualidad Sin caer En el extremo De tienes que levantarte A las 5 o 2 de la mañana Hacerle un baile A la luna llena Cantarle Ahú Ahú Y después O sea Que sí funcionan Y que son hermosos rituales Yo los hago Y me encanta Compartirlos Pero No son Esos Esas Esas acciones No te van a hacer espiritual Y eso es bien importante Trabajarlo Conocer que la espiritual Espiritualidad No es Una moda La espiritualidad Es un estilo de vida Y la espiritualidad Sobre todo No va a ligar A ninguna religión Es una conexión contigo Donde se conecta Tu mente Tu cuerpo Y tu alma Que se conecta Con ese espíritu Con esa chispa divina Que todos poseemos Cuando lo hice Lo hice precisamente En un congreso Hace varios años Y la respuesta Fue sensacional Demasiada gente Atrás de esa cámara Que yo no sabía Ni tenía idea Cuando yo lo hice Esto no era normal Decirlo Ahora ya está más abierto Ahora hay canales Como Italia Que nos acerca A ese mundo espiritual Pero antes no era así Y me acuerdo Que cuando lo hice Por primera vez Mucha gente Me escribió Por correo Porque ni siquiera Existía el WhatsApp Ni el Facebook Ni nada Y me decían Me identifico Yo me pasa lo mismo Yo puedo ver Yo puedo sentir Yo puedo escuchar Y le decía Es que eso no es un don Ese es un sentido psíquico Los dones Van más allá de eso Los dones Es lo que haces fácil Y que no te tienes Que esforzar Los sentidos psíquicos Los puedes desarrollar Los puedes trabajar Y todos pueden ver Todos pueden escuchar Entidades Todos pueden sentir Todos pueden tener La clara audiencia El claribustativo Todos podemos desarrollar Los sentidos psíquicos Pero los dones Es algo que tienes Y que de alguna manera Los haces gratis Todo el tiempo ¿Y qué pasaría Si aprendes a monetizar Desde tus dones espirituales? ¿Qué pasaría Si empiezas a transformar Tu vida a través de eso? Creo que el cambio Sería bastante bueno Y tu rumbo Sería mucho más fácil Al menos Desde mi experiencia Y desde la gente Que he acompañado En este caminar Que ahora mucha gente Que vivía en esas estructuras De estudio Una carrera La, 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 la Se salió de allí Empezó a vivir De sus dones espirituales Empezó a conectar Con esa creatividad La creatividad Es importante decirte Que no está En un estado competitivo La creatividad suma La creatividad Te lleva al éxito La creatividad Te lleva a explorar Y entendió Que podía vivir Desde ellos Ahora Es diferente Un don a un talento Porque el talento La diferencia Entre un don Y un talento Es que el talento Lo puedes desarrollar A través de la práctica Si no sabes nadar Aprendes a nadar Vas a nadar De eso Practicas Hasta que te vuelves Una buena nadadora Pero el don Puedes un día Aventarte a la alberca Y nadar como un pez Y nadie te enseñó Cómo Ese es un don Ese es un don A diferencia De un talento A diferencia De un sentido Cicto Pasa que esto Nadie nos lo enseña Y ni yo lo sabía Creo que A mí lo que me enseñó Más Fue la experiencia De irme descubriendo Y de irme aprendiendo De mí misma Y cómo fui Observando todo Ese caminar Desde ese expertise Te hablo Desde mi expertise Te hablo Desde cada momento Que tuve En cada etapa De mi vida Entonces Para Para llevar Esta plática Al análisis En que te quedes Realmente con algo Yo te pregunto Otra vez ¿Vives desde Tus dones espirituales? ¿Te gustaría Conectar con Esos dones espirituales? ¿Qué necesitas hacer Para conectar Con tus dones espirituales? Bueno Todo esto Yo sé que la respuesta Sí, sí, Jennifer Sí quiero vivir De mis dones espirituales Bueno Los procesos Que tienes que seguir Uno de ellos Es Trabaja tu mente Es importante Desaprender Algunas cosas Para volver A aprenderlas Por eso Por eso Me gustó La programación Aurolinguística Una vez que trabajes Tus creencias Pasas a la segunda parte Tu cuerpo Es tu vehículo Si tú no lo alimentas bien No le das El descanso correcto No le das El alimento correcto No lo cuidas No haces ejercicio Tu cuerpo Se atrofia Tienes que darle Cuidado Tienes que alimentarlo Nutrirlo Tomarle agua Acuérdate que el agua Es el vehículo Conector Con todos los planos De existencia Trabájalo Disfrútalo Amate como eres Y el último Es la espiritualidad Quiero decirte algo En este momento En este momento de la vida El creador Está conectado Todo el tiempo Contigo La chispa divina La energía vital Lo que viene Del espíritu Permanece Siempre contigo Lo único Que tienes que hacer Es aceptarte Tal y como eres Quítate máscaras Quítate antifases Muéstrate al mundo Como eres Miren Yo mi risa Es como de Bob Esponja Y no me voy a reír ahorita Que ha estado conmigo En entrenamientos Para conectar Con sus dores espirituales Lo hizo Tú también lo puedes ¿Verdad? ¿Tú crees que sí Se puede hacer? Bueno Jennifer Yo estoy leyendo Un montón de Experiencias Creo que tenemos Aquí alumnos tuyos A gente que ha Trabajado contigo Muchísima gente En el chat Comentando Que les has ayudado Realmente Encontrar ese camino Así que bueno Por la experiencia Que estoy viviendo En este momento Te diría que sí Que podemos hacerlo Y me pongo en práctica También a todos Los consejos pequeños Que acabas de darnos Porque bueno En 25 minutos Apenas podemos dar Una pinceladita De nada Pero es suficiente Para empezar Vamos a ver Un vídeo informativo Muy rapidito Sobre el próximo especial En Mindalia Y en apenas unos segundos Estamos de vuelta Para continuar Con Jennifer Pues ahí lo teníais Esa pequeña sorpresa Al próximo mes de febrero Tendrá lugar En Mindalia Televisión El especial De Somos Amor Al que estáis Más que invítenos Bueno Jennifer Antes de pasar A la ronda de preguntas Porque esto va a estar Que arde en esta tarde Me gustaría Que nos contaras Un poquito Pues precisamente Ese servicio De ayuda Que tienes Para cada persona Que se esté identificando Con todo lo que comentas Y que quiera Acudir a ti Para ir de tu mano En este camino Pues bueno Mira Primero Mucha gente me dice Jennifer ¿Tú me podrías decir Mis dones? Y sí Sí los digo Los hago en un curso Pero la verdad es que Lo primero que tienes que trabajar Como se los mencioné Es trabajar tu nivel de creencias Y conectar con eso Y doy un tipo de terapia Que a mí me gusta mucho Que es Me conecto contigo Me conecto Voy hacia tu pasado Veo tu pasado Todas las cosas Que has vivido Que has experimentado Que te han limitado Que no te han permitido crecer O que te dan miedo Y que muchas de esas cosas Son inconscientes Muchas de ellas Las tienes tan guardadas Que no sabes O algunas de ellas No les dice Como la importancia Y las dejas que pasar Entonces Ese tipo de cosas Hacen un efecto dominó Que afectan toda tu vida Y en tu presente Están generando Fuertes problemas A sus situaciones Entonces En mi terapia Lo que hago es Me conecto Vamos a ese pasado Profundizamos en ese pasado Vemos que son las cosas Que se pueden mejorar Y una vez que trabajamos El pasado Venimos al presente Vemos que son las herramientas Que es lo que tienes En este momento presente A nivel de salud A nivel de familia A nivel de amigos A nivel económico Como puede irte mejor En la parte de negocios O en tu profesión En lo que hagas Vemos también Ciertas partes de tu futuro Y trabajamos Cómo está tu autoestima Y cómo está tu amor propio Y el amor universal En tu vida Y una vez que vemos Todas esas áreas Entonces Trabajamos Alguna herramienta O técnica Para mí Cada persona es única No puedo decir Que son iguales Entonces No te puedo decir Exactamente después Te hago tal técnica O te hago tal herramienta No lo puedo hacer Porque Porque cada persona Trae temas diferentes Trae situaciones diferentes Entonces Yo ya A través de lo que puedo ver En la terapia Que en la inicial Trabajo La herramienta O la técnica Que se necesita Para poder generar La sanación Que ocupa la persona Y de verdad En la primera sesión Vas a sentir Mucha claridad Sobre todo Mucho entendimiento En dónde estoy Y hacia dónde Quiero dirigirme Y eso te va a dar Mucha certeza Y mucha paz Obviamente Y bien claro decirlo Que en una sesión No se soluciona La vida Pero sí Puedes tener Un enfoque O un amplio Conocimiento Hacia dónde Quieres dirigirte Para decir Ok Estoy aquí Y hacia dónde Quiero dirigirme Porque el no tener Claridad De hacia dónde Quieres dirigir Tu energía Nos genera Ansiedad Nos genera Depresión Nos genera Tristeza Nos genera Vacío Y el saber Al menos Hacia dónde Puedo ir Te da certeza De que Pues la vida No está mala Te da certeza De que lo puedes Solucionar Es importante Que sepan Que en mis Sesiones O en mis Terapias No te digo Algo Que no pueda Tener solución Yo no soy La típica Persona Que te va A pasar Esto Y Solucionalo Como puedas No soy De esas Yo les doy La solución Les digo Las cosas Pero también Les doy La solución O sea No te voy A decir Nada Que no sea Solucionable Y todo Lo hago Con mucha coherencia Y sobre todo Lo hago Con mucho Profesionalismo Con todo Lo que he Desarrollado Y aprendido A través Tanto de Mi experiencia Personal Y a través De las herramientas Que me han Nutrido En todo Este caminar De vida Porque si les Debo decir Que antes No hombre Cuando empecé Que no tenía Nada de base La gente Llegaba y me decía Jennifer ¿Qué me ves? Y yo le decía Mis amigas Me decían Oye Es que Me querrás Teculando No Ya Deja No Te quieres Era cruel Era muy cruel Ahorita Ya no soy así Ya aprendí Ya tengo Estructura Ya hago las cosas Obviamente Tuve que pasar Por muchas cosas Para saber Qué decir Tener discernimiento En qué es Lo que puede sumar En la vida De la persona Y así Pueda vivir Mucho más feliz Perfecto Jennifer Pues yo quiero Agradecerte Por venir aquí El día de hoy Por compartirte Con todos nosotros Y por acercarnos También a tu experiencia Que por suerte Te ha llevado A lo que a día de hoy Eres como especialista Vamos a pasar entonces Al turno de preguntas Vamos a ver Mis dudas Se dan aquí Esta tarde Entre nuestra comunidad Que está activa Y arrancamos Desde Canadá En esta ocasión Con Lucero Delgado Nos pregunta Cómo despertar Los dones Que eso ya lo hemos Comentado En la charla También tener Confianza en ellos Bueno Los dones Como te lo digo Ahí están Y te voy a dar Otro tip Por ejemplo Lucero Para hacerlo Siéntate Y en una hoja Viendo de frente Del lado izquierdo Vas a poner Todas las cosas Que no te gustan Todas las cosas Que no te gustan Y del lado derecho Vas a poner El contraste de eso Pero no lo vas a hacer Poniendo todas las cosas Que no te gustan Y luego todo lo que sí te gusta Sino vas a hacer Voy a poner No me gusta No saber nadar Qué sí quiero O qué no quiero O qué sí quiero Saber nadar No me gusta No hablar en público Qué sí quiero Hablar en público De ahí vas a sacar Todo eso Eso te va a ayudar A saber Qué es lo que sí quieres De eso que sí quieres Pregúntate ¿Qué se me haría fácil? ¿Qué se me haría fácil Hacer de todo esto Con lo que yo ya sé? Y te vas a dar cuenta Que tienes muchas herramientas Que están allí Probablemente En tu inconsciente Para poder En práctica Hacer las cosas Que sí quieres Y esas cosas Que se te hacen fácil hacer Son parte de tus dones Y vas a ver Cómo te vas a ir Descubriendo A través de ello Y es un ejercicio Muy simple Pero que te ayuda A trabajar La parte consciente Pero también te conecta Con tu creatividad Y también te genera Lo que sí quieres Y es muy práctico Háganlo Y van a ver Que cuando hagan eso Entonces Empieza a practicarlo Y empieza a llevarlo Y vas a darte cuenta Que ahí se van a ir Descubriendo tus dones Y ahí se van a ir Descubriendo tus talentos También Muy bien Pues ahí seguimos Reuniendo Más consejitos Para poder llevar a cabo Nuestros dones Y talentos Continuamos Nos vamos hasta Perú En esta ocasión Perdón Con Rodney Chan Nos dice ¿Por qué los mundos Odian la historia Que se escribe Con la verdad? Muchas gracias Por la respuesta ¿Los qué? Perdón No escuché ¿Los mundos? Sí Decía ¿Por qué los mundos Odian la historia Que se escribe Con la verdad? Yo me imagino Que esta pregunta Va en relación A lo que tú comentabas ¿No? Cuando rechazabas Aquellos dones Porque te daban Como miedo Porque te generaban Ese rechazo Creo que va por ahí Listo Mira La verdad es que Si la mayoría De la gente En el mundo Viviera desde Sus dones Espirituales Estarían más Haciendo las cosas Que les gustan Y disfrutarían Más de las cosas Que les gustan En un mundo Controlado En un sistema Controlado Sin entrar En complot Ni en cosas Dejad Para los poderes Mayores Es mejor tener A un mundo Controlado Que la gente Despierta Cuando tú Trabajas Con tus dones Aprendes A ser Autosuficiente A ser Libre Una espiritualidad Consciente Con tus dones Espirituales Te hace Libre Porque te da Paz Te da Tranquilidad Te da Armonía Te da Entendimiento Y sobre todo Te hace Feliz Un mundo Que depende De cada Uno De nosotros Darle A tu alma Y a tu espíritu Para que esa semilla Que tienes dentro Florezca Y te conviertas En la persona Que quieres ser Al menos yo soy muy feliz Haciendo lo que me gusta Gracias Jennifer Y que importante Que seamos felices Siempre haciendo Lo que nos gusta Y siempre que cuando No le estime a otros Perfecto Nos vamos con la pregunta De Adriana Y May Nos pregunta ¿Cómo mantenerse firme Una vez que ya se han Identificado Esos dones Y talentos En nuestra vida? Mira Cuando ya los identificas Mantenerte firme Es como cuando Empiezas a alimentarte Correctamente Y empiezas a darte cuenta Que tu cuerpo Empieza a responder mejor Cuando le metes Una comida mejor Cuando le das el ejercicio Cuando le das el descaso El cuerpo Empieza a hablar Y empiezas a sentir Menos inflamado La piel te pone bonita Tu cabello brilla Todo Entonces cuando tú Te sientes bien Inmediatamente después Empiezas a darte cuenta Que nada te detiene Por eso hay una frase Que yo siempre digo Que es Cuando conectas Con tus dones Y con tu esencia No hay fuerza alguna Que detenga ese poder Que tienes dentro de ti Entonces por añadidura Nada te va a detener Las dudas Que puedas tener Pueden ser Por lo que tú Decidas darle El poder Por ejemplo La crítica Que la familia Diga Estás loca ¿Qué andas haciendo En esas cosas raras? Dejas de estar viendo Esas cosas Que no son Un testimonio Que se yo Lo que sea Van a criticarte Y entonces tú Tienes que saber Que estás defendiendo Tu paz Tu felicidad De la alegría Y eso Y eso Muchísimas gracias Jennifer Por esa nueva respuesta Bien Me gustó Y siempre saco De todo lo mejor Pero a veces Te señalan mucho ¿No? Entonces sí Influye Porque tu entorno Obviamente Te forma lo que ves Lo que sientes Y lo que escuchas Y eso hace que te formen Patrones En tu mente Que vas repitiendo De manera inconsciente Y de ahí Es que hacernos Consciente De nuestro entorno Y no tienes que cambiarlo Tienes que entender Que el entorno No te No te puede Del todo Alejar Cuando tú ya sabes Qué es lo que quieres Entonces ahora Yo por ejemplo Voy al pueblo Conmigo Respeto las religiones Disfruto mucho estar allí Pero nunca Dejo que Vuelvan A que eso Me afecte A que me rechacen Hoy la gente Que me pueda ver de allí O la gente Que pueda no creer En lo que hago La respeto Pero ya no cambia ¿Por qué? Porque aprendí A serme consciente De qué son las cosas Que yo sí quiero En mi vida Y que Cuando tú crees Hubo una vez Que Matías de Stefano En Miami Me decía Jennifer ¿Tú crees que a mí No me dicen Que estoy loco Que esto Que lo otro? Claro que sí A ti te lo van a decir Pero mientras tú sepas Que lo que estás haciendo Es desde la verdad Mantente allí Y es eso Yo sé que lo que hago Es desde mi verdad Y desde esa verdad La defiendo La cuido Y la respeto El que la quiere creer Adelante Y el que no la quiere creer No tengo por qué Entrar en conflicto Respeto su opinión Pero tengo que cuidarme a mí Entonces Simple y sencillamente Sigo enfocada En lo que yo quiero Tengo que decir Muy bien Pues Jennifer Vamos a por la última Pregunta Entonces Y nos llega Desde México Lorena Perdón Vélez Nos pregunta Cómo ayudar A su pareja Que se niega A ver Y en comunicarse Y también quiere ayudarle A activar su don De clarividencia Me imagino que Esa relación A grandes cosas Que nos aumenta Lorena Claro Mira Yo la verdad Es que yo no obligo A nadie Ni a mis parejas Y ni siquiera A mis hijos Todo mi entorno Que ahora se ha acercado A mí Y que me pide Oye Jennifer Yo quiero esto Ha llegado Porque ha habido Se ha dado cuenta De mi cambio De mi transformación De que mi vida Ha generado algo Algo magnífico Estoy segura Que con tu ejemplo Con tu coherencia Viéndote feliz La gente se va a acercar Y va a decir Que quiere más de lo mismo Entonces Nada es mejor Que apliques Lo que tú haces Y no fuerces nada O sea No obligues a nadie Deja que todo Fluya Deja que la gente Se acerque Deja que la gente Diga Eso quiero Al día de hoy He de decirles Que he dado Meditaciones Para mi familia He llevado a mis hijos A los cursos Y ellos Porque ellos Me lo han pedido Algunas de De mis parejas Que he tenido Me dicen Oye yo quiero eso Sin tener Yo que imponer nada Entonces No obligues a tu pareja A que piense Como tú Vive feliz Vive en coherencia Y vas a ver Que esa persona Se va a acercar No despiertes Los procesos Ni aceleres Los procesos De las personas Algo que he aprendido En este caminar Es Respeta Respeta El proceso De cada persona Y no critiques No juzgues Y enfócate En tu camino Y que tu camino Sea el clave Por ti Muchísimas gracias Jennifer Y con ello Concluimos La ronda de preguntas Como decía Previamente Si queréis Dejar Alguna pregunta Más Para Jennifer Que no salió Aquí en directo Como siempre Yo os voy a recordar Que en la cajita De descripción Tendréis Toda la La oportunidad Perdón De dejarnos Vuestros comentarios También encontraréis Las redes De Jennifer Por si queréis Acceder a ellas Y en algún momento Pues contactados Con ella Directamente De una forma Mucho más directa Bueno Jennifer Te quiero transmitir Todo el agradecimiento Que tenemos En el chat Hay muchísima gente Que te conoce Que trabaja contigo Y bueno Es súper importante También para mí Que llegue hasta ti Todo ese amor Que te están transmitiendo Y toda esa buena energía Bueno Muchísima gente Comentando Como decía antes El cambio En su vida Todo lo que han experimentado Desde que Desde que les acompañas Así que enhorabuena Por ese éxito Y por todo lo que Estás cosechando Y proyectando Hacia los demás Ahí te voy a pasar La palabra nuevamente Por si alguna persona Resuena Está interesada En tratar contigo También Quiere formarte De esta comunidad Que es tuya Pues ahí te puedo Así que nuevamente Recuérdanos por favor La terapia Que estás llevando a cabo Bueno Como les mencionaba La terapia Te puede ayudar mucho De tener la claridad El entendimiento A encontrarte Y a darte el permiso De quererte Nuevamente De aceptarte Y sobre todo Sabes que Me gusta mucho Cuando voy a esa terapia Que la gente Se libera De estructuras Mentales Donde le enseñaron A no mostrarse Como es Es mucho más fácil De decir Ay Todo está bien Todo está bien Y tan hipócrita Que realmente No estoy bien No quiero estar bien Y hoy no se me da la gana En la terapia Es eso Cuenta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sin juzgarte Sin dañarte Y algo que me gusta mucho También de las terapias Que doy Es que No necesitas llegar Sufre Sufre Mira Es una basura Tú provocaste todo Tu infierno Ahora lo compones No Mis terapias No son así Son muy amorosas Sí, soy muy firme Soy muy firme Pero son amorosas Entonces También a toda la gente De Mindalia Pues para todos ustedes Tengo una sorpresa Un regalo Contáctenme Para decirles El regalo Que tengo Para todos Los que vean Esta transmisión Y con todo gusto Se los voy a hacer llegar Para que puedas llegar A tener el alcance De esas sesiones Y puedas vivir La experiencia Y verás Que después De que la vivas Nos vamos a convertir En familia Porque todo aquel Que llega a mi terapia Nos convertimos Luego Ya nunca nos soltamos Siempre estamos Así como Los que están ahí Diciendo Los amo chicos Los amo A todos los que están Dejando mensajes hermosos Gracias Porque al final Yo solamente Soy un vehículo Y al final Lo que hago Lo hago con todo mi amor Y disfruto mucho hacerlo Así que Lo podemos hacer Divertido Porque este año Es el año Del merecimiento Y de alegría Cómprate El merecimiento Y esto me lo merezco Y toma esas terapias Para que Te mantengas En lo que sí quieres Bueno El agradecimiento Y la gratitud Es nuestra Jennifer Muchísimas gracias Hemos llegado Al final De este Directo Dentro del Congreso Descubre y logra Tu propósito En 2023 Y en esta ocasión Con Jennifer Mavill Acerrándonos A nuestros dones Y talentos Jennifer Te paso la palabra En una última ocasión No solamente Para que puedas Despedirte Sino por si quieres Compartir Alguna conclusión Final Y como conclusión Quiero decirte Que eres especial Eres muy especial Que nadie te haga Sentir lo contrario Que nadie te haga Sentir que tú No viniste Con creatividad Ni con dones Ni con eso Tú eres especial Y si alguien No te lo había dicho Hoy te lo digo Tú lo eres Cree Cree Y crealo Y como final Como parte final Te vuelvo a repetir Esta frase Que yo doy Cuando tú Llegas a tocar Esa esencia Que permanece Y que te despierta La alegría Y conectas Con esos dones Que te otorgó Y te regaló Y que tú Puedes llevarlos Al servicio De la humanidad Nadie Nadie Ni aunque quiera Pararte Te va a detener Porque una vez Que los descubras Vas a descubrir Tu potencial Y vas a darte cuenta Que los vas a poner Al servicio De la gente Y cuando lo hagas Vas a ver que la gente Que llegue a tu vida Va a estar muy feliz De encontrarse en su camino Porque todo lo que se hace Desde el amor de Dios Triunfa No obligues nada No obligues nada Y cierro con esta frase Que no sea fuerza Que no sea obligación Que sea el Espíritu de Dios El que te guíe en tu camino Muchísimas gracias Un besote Un abrazo para ti Y ya te esperamos De vuelta Siempre que quieras En Mindalia Con los brazos abiertos Con estas palabras De Jennifer Mavil Nos vamos a despedir Cerramos esta conexión Pero en apenas Unos minutitos Estaremos de vuelta En un siguiente directo Como siempre Aquí en Mindalia Televisión Gracias por estar con nosotros Un día más Gracias por ver el video Gracias por ver el video